en un banco, en una plaza, en una escuela, y encuentran un paciente que está tirado en el piso. El paciente está inconsciente, el paciente no respira, el paciente está en paro cardíaco, que el paciente está en paro, si está en paro o no. Cuando está en paro, entonces el paciente está inconsciente, como dormido, y no respira. La escena tiene que estar segura para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente hay un incendio y queda adentro del lugar donde está el incendio, y ustedes no se pueden meter a salvarlo, o intentar salvarlo, porque vamos a ser dos víctimas. Eso es fundamental, tienen que esperar que llegue bomberos. Siempre ustedes tienen que estar seguros antes de reanimar a una víctima. Tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes. Cuando la obstrucción de la vía aérea es total y parcial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente puede respirar y cuando no puede respirar. Vamos a la más fácil, que es la obstrucción parcial de la vía aérea, que me imagino que a muchos les ha pasado alguna vez, que es cuando, por ejemplo, estamos comiendo y nos atragantamos, llamémosle entre comillas, y empezamos a toser. La tos es un reflejo del cuerpo para tratar de sacar ese objeto que está donde no tiene que estar. ¿Se entiende? Entonces, solamente hay que acercarse a la persona, no darle nada de comer ni nada de tomar, y alentarlo a que siga tosiendo, nada más. No hay que levantarle los brazos ni pegarle, nada. Solamente alentarlo a que siga tosiendo. Yo tengo una persona, que en este caso Leo, que estaba comiendo, yo estoy en otro lado y lo veo que está así. Él no va a poder respirar, no va a poder emitir ningún sonido, nada. Va a estar muy nervioso. Entonces, yo nunca voy a venir por detrás porque él, al estar nervioso y asustado, lo primero que lo va a agarrar para ayudarlo, va a ser lo peor. Entonces, yo voy a venir por delante, voy a tratar de calmarlo lo más rápido que puede que él me vea y decirle que yo lo voy a ayudar. ¿Ok? Una vez que yo veo que él me entendió, que acceda, que yo lo pueda ayudar, voy a venir por detrás, por detrás de él. Y se van a parar de esta posición. Presten atención porque es la única posición que tienen que tener. Una pierna para adelante y otra pierna para atrás. Nunca así. Siempre una pierna para adelante y una pierna para atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo, cuando yo venga por detrás de la persona o de la víctima, lo primero que voy a tener que hacer es tratar de sacarle los brazos. ¿Bien? Lo más fuerte que pueda. Esa persona no puede respirar y va a estar haciendo mucha fuerza. Una mano por acá y otra mano por acá. ¿Ok? Esto, así. Ahí. ¿Por qué voy a estar así? Porque tengo que tratar de hacer una presión interna de adentro hacia afuera para lograr que ese objeto salga hacia afuera. ¿Ok? ¿Y por qué estoy parado así? Porque va a llegar un momento que si el objeto no va a salir, la persona se va a desmayar. Entonces, yo estando así, lo tengo bien fijo. Siempre agarrenle la cabeza, lo giran y lo traban con las rodillas. ¿Estamos hasta ahí? Entre los homóplatos, con la parte de la mano, como en el RCP, esta parte de la mano, vamos a golpear cinco veces. ¿Cómo de fuerte? Así. Así. Cinco veces. Recuerden siempre tener la cabeza, porque cuando ustedes hagan esto, si no sostienen la cabeza, va a ser así. Y van a producir una lesión que no la tenía. ¿Ok? Cinco veces. Lo damos vuelta. Superficie dura y plana. Cinco veces en el pecho. En el tórax. Y ahora les voy a explicar dónde. Y así sucesivamente, cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces. Cuando ustedes estén haciendo estas cinco veces, cuando lo dan vuelta, fíjense si en el piso no cayó nada. ¿Eh? Porque si cayó algo y ustedes no se dieron cuenta, van a seguir haciendo innecesariamente. Y en el esternón, otra línea. Ahí se va a formar un punto entre las dos. Y vamos a apoyar el primer dedo, el índice. Ahí. Dos dedos por arriba. Y ahí. Este es el lugar justo donde hay que comprimir. ¿Estamos hasta ahí? Se los repito. Una línea acá. Otra línea acá. Un dedo. Dos dedos. Y ahí. ¿Estamos? Cinco veces. Damos vuelta. Cinco veces. Me arrodillo con una de mis rodillas a la altura de la oreja de la víctima. La otra rodilla a la altura del abdomen. ¿Para qué es esto? Pues yo necesito tener un buen sostén para el momento que yo vaya a realizar las compresiones torácicas. ¿Bien? Si yo pongo las dos piernas juntas y estoy en un lugar como, por ejemplo, en esta plaza, donde se va a juntar mucha gente, donde es una situación alarmante y que llama la atención, entonces es probable que alguien se me para al lado, se me para adelante, y esto va a hacer que al primer contacto yo me desestabilice y me provoque a mí una lesión o caerme sobre la víctima y provocarle otra lesión más a la víctima. O sea, yo no necesito complicar más el entorno. ¿Bien? Lo que necesito es simplificar, tomar una posición segura en la que yo pueda trabajar de forma correcta. Gracias. 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 Gracias.